Mira la trampa que tiene el carnet de la patria Uno mete un cereal y aparecen dos personas más Así que vean lo que está pasando 1, 3, 2 31, 2, 13 Y aparecen otra persona que no es el dueño del carnet de la patria Ahora observen otra cuestión El mismo carnet tiene dos códigos Vean a continuación lo que sucede 1, 19, 6, 2, 9, 17 Ahí está Aparece otro botán O sea si el dueño del carnet vota Aparte votan dos personas más del mismo carnet Arriba que sale que es CNE CNE Está la página La página Así que busquen y vean la otra de fachatez del gobierno Así que busquen y vean la otra de fachatez del gobierno Así que busquen y vean la otra de fachatez del gobierno